Anderson hace cuánto se hizo su primer láser de CO2 hace tres años y mejoró bastante decidió hacerse otra sesión bueno hoy le vamos a hacer nuevamente el láser de CO2 y radio frecuencia con microagujas en tratamiento combinado esperamos que el resultado sea mucho mejor aquí estoy enfriando la piel con el equipo que llama alfiler para poder seguir con el siguiente procedimiento que es el láser de CO2 y necesitamos enfriar la piel para evitar hacer daño con el otro equipo bueno aquí terminamos los dos procedimientos queda uno en enrojecimiento y aplicamos células madres y en forma atópica porque quedan unos micro canales abiertos durante 24 horas y ese sistema se llama drug delivery